El Partido Libertad y Refundación Libre está convocando a una manifestación hoy precisamente frente al Congreso Nacional para protestar, para poner en evidencia lo que Libre denuncia como una intención de reformar, como una intención de introducir reformas electorales que incluso podrían aligerar, apurar la puesta en marcha de una segunda vuelta electoral en el país. Algo que según el Partido Libertad y Refundación no cabe, no procede en estos momentos. ¿Qué es lo que están tramando desde adentro? Pregunta el Partido Libertad y Refundación. Esta mañana está con nosotros el coordinador nacional del Partido Libertad y Refundación, el expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales. ...de todas las fuerzas políticas. Adicionalmente, se está especulando en los corridos del Congreso Nacional, en el oficialismo del Congreso Nacional, de que también se va a meter un cambio en los porcentajes para ganar las elecciones generales. O sea que se va a cambiar a más del 50% el porcentaje para ganar las elecciones generales. En Honduras se gana con una mayoría relativa. Si van tres fuerzas o cuatro fuerzas, aquí se gana con el que saque más votos relativamente en relación a los demás. Eso equivaldría a una segunda vuelta en el proceso electoral. Y una segunda vuelta, pues nosotros nos arriesgamos que las fuerzas más reaccionarias se unen precisamente para arrebatarnos un triunfo, para arrebatarnos una victoria que la tenemos a la vuelta de la esquina con nuestra candidata Xiomara Castro de Zelaya. Lo de la segunda vuelta, presidente, ¿cómo lo ha procesado? Porque bueno, hasta lo que usted me acaba de decir, estamos claros respecto a lo que, bueno, al menos públicamente ha dicho el presidente del Congreso y candidato presidencial nacionalista, que lo que pretende, lo que propone es que las mesas electorales estén integradas por miembros de sociedad civil, que los miembros, sobre todo el presidente y secretario de las mesas, lo pongan ahí en las mesas la sociedad civil y no los partidos políticos. Pero de esto a lo otro, me gustaría, por favor, que nos informara o nos dijera cómo es que se ha tejido esto, cómo es que ha salido a luz pública que quieren o que el candidato nacionalista anda buscando una segunda vuelta electoral. Se pretende cambiar las reglas del juego, se pretende reformar la ley electoral y de organizaciones políticas, incluso se le haya dicho que se quiere introducir reformas para que haya una segunda vuelta, que haya una segunda vuelta en las próximas elecciones de no haber un candidato contundente triunfador. ¿Hasta qué punto es cierto esto, señor presidente del Congreso Nacional, don Juan Orlando Hernández? Es un placer tenerlo esta mañana en Diario Matutino. Buenos días. Juan Orlando ha dicho el expresidente Manuel Zelaya, coordinador de Libre, que se está creando una crisis política innecesaria. ¿Y es cierto que ustedes quieren hacer estas reformas encaminadas también a una segunda vuelta? Mire, solamente creo yo que en la cabeza de Mel Zelaya existe eso, porque aquí, que yo sepa, ningún diputado ni el tribunal ha propuesto eso al Congreso. Además, para que exista una reforma electoral en el Congreso, son dos terceras partes de votos. Ningún partido tiene esos votos. Y además, existe la tradición en Honduras que el último año electoral no se dan reformas, sino es por el consenso de los partidos políticos. De eso se trata este proceso. Señor presidente, usted dice que la izquierda radical apuesta a cómo boicotear las elecciones. ¿Tendrá que ver con ese boicoteo la convocatoria que el mismo expresidente Zelaya está haciendo a través de HRN para que se movilicen los de Libre al Congreso y exijan que no hayan reformas previo a la convocatoria oficial para las próximas elecciones del 24 de noviembre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!